Carlos Sánchez, el foco de conflicto entre Independiente y Santos, Ruters, tras el pitazo final del árbitro en la igualdad 0-0 entre Independiente y Santos en el Libertadores de América, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, el encuentro se siguió jugando fuera del campo de juego. Al elenco de Avellaneda le llegó el dato de una supuesta mala inclusión de Carlos Sánchez quien aún arrastraba una suspensión de su paso por River, vio la tarjeta roja en 2015, en un choque de Copa Sudamericana ante Huracán, por agredir a un alcance a pelotas. El fallo con la sanción a Carlos Sánchez que recibió River el Rojo consultó en Conmebol y le respondieron que el mediocampista uruguayo recibió un castigo de tres fechas, y con la amnistía por el centenario de la confederación se redujo a una, por lo que no podía ser de la partida. El PS, por su parte, alega que el Comet, programa que promueve el propio organismo, le marcó que el volante no arrastraba ninguna suspensión y que estaba habilitado. Rodrigo Gama, gerente jurídico del Santos, se mostró enfadado por lo sucedido y en declaraciones a SPORTV le envió una indirecta a un conjunto argentino, solo River sabía de la sanción. No es una consulta periférica lo del Comet, es como si fuera a comprar un inmueble, mirar la matrícula de la propiedad. Yo llego a la oficina de Conmebol y veo si el atleta puede actuar. Es el único instrumento al que podemos acudir, es la palabra de la Conmebol, y está cerrado desde el 24 de mayo de 2018. Interpretamos que Sánchez está en cero. No había nada más que Santos pudiera hacer. El castigo fue comunicado a River Plate en 2015, vía e-mail. ¿Cómo podría saber el Santos? Tengo que llamar a River y esperar a que no me mienta, hubo amnistía en el medio. Viene la propia Conmebol y promueve el sistema, eso debería dar seguridad, disparó el mandatario. Santos podría perder el partido ante Independiente por la mala inclusión de Carlos Sánchez, AFP, el dirigente del conjunto brasileño se mantuvo firme en defender la inocencia del club. El Santos no tenía conocimiento de que tenía tres partidos de suspensión. Nos enteramos por la prensa, esto no se publica a terceros, tenemos que guiarnos por el sistema de la Conmebol. Se dijo solo a River Plate cuando debería estar en el sistema a disposición de todos, incluido el Santos. En mayo estaba en cero, lo contraté sin suspensiones pendientes. Más sobre este tema, la lapidaria respuesta del Santos a Independiente por el reclamo ante la Conmebol, caso Carlos Sánchez, la prueba que utilizará el Santos para sortear una sanción de la Conmebol. Con el documento de Conmebol que certifica las tres fechas de suspensión a Carlos Sánchez y la justificación del Santos-Carlos Sánchez Copa Libertadores Independiente River Plate Santos.